Hola, hola, hola amigos, amigas gamers, bienvenidos y bienvenidas, les habla su amigo Alex Y pues ya estamos aquí, ya tenemos lista la tercera y la cuarta preguntas en nuestro segundo video de preguntas de videojuegos Play Y pues bueno, ya estamos aquí y solamente quiero hacerles un recordatorio que para ser uno de los dueños de nuestros tres códigos de regalo Tienen que responder sus preguntas aquí en los comentarios de video Y después pasarlas a nuestra página de Facebook de videojuegos Play Recuerden, porque a algunos se les está yendo ese pequeño dato Bueno, vamos a pasar ya a la tercera pregunta y la tercera pregunta está muy sencilla, Banda Gamer Así que presten muchísima atención y dice Define las siglas CGO, así es, es decir, ¿qué significa CGO? Muy fácil, la neta, todo fan del Gear sabe eso Bueno, y vamos ya a la cuarta pregunta para terminar con este video Y dice, ¿Quién de los Gears fue acusado de negligencia y abandono en incumplimiento del deber? ¿Quién de los Gears fue acusado de negligencia y abandono en incumplimiento del deber? ¿Quién será? Bueno, pues así están las cosas Mucha suerte, muchísima suerte Banda Gamer Y gracias por responder Les hablo a su amigo Alex y me despido Buena vibra Banda Gamer y bye